El señor Mariscal Cifuentes tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Señor ministro, buenas tardes. Cuando formule la pregunta sobre el modelo de financiación prevista para los servicios locales, especialmente aquellos que se prestan desde las entidades locales, no conocíamos el contenido del informe que fue sometido a acuerdo el pasado viernes en el Consejo de Ministros. La respuesta podría tener muy corta duración. Parece ser que el modelo de financiación para los servicios sociales de las entidades locales es ninguno, por parte del Gobierno central y de la Administración central del Estado. En este caso, más que una preocupación, viene corroborada por el desarrollo de los acontecimientos en los últimos años. Hemos visto cómo en los últimos presupuestos generales del Estado hemos visto reducir a 27 millones la aportación del Gobierno central al plan concertado, que garantiza la atención primaria en los servicios sociales en las entidades locales, y cómo se ha bajado un 68% en los dos presupuestos que ustedes han elaborado, en la aportación que ustedes tienen por parte del Gobierno central a las entidades locales a través del plan concertado. Han bajado hasta los 27,5 millones, un 68% de bajada respecto al año 2011, señor Montoro. Creo que detrás de esto, más que un alejamiento de competencias puede ser la preocupación de los grupos políticos, a nosotros nos preocupa mucho el cambio de modelo, el desmantelamiento del carácter público de los servicios locales importantísimos prestados desde el ámbito local y el empujón hacia la privatización de las políticas de amparo social. Señor ministro, me gustaría que me dejara más tranquilo de lo que ahora mismo estamos la gente de izquierdas, estamos preocupados por la situación en la que se encuentran los pobres, los obreros pobres de nuestro país, y creemos que esa disminución de la aportación de su Gobierno al plan concertado puede hacer nada más que empeorar las cosas. Gracias. Gracias, senador Mariscal. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Yo con mucho gusto respondo al sentido mismo de la pregunta y a su consideración final. No le puedo traer mayor tranquilidad. En la nueva ley reguladora de base de régimen local no hay ni asomo de privatización, no hay ni atismo de privatización. Esto se lo están inventando ustedes, señorías. Yo comprendo que los discursos políticos tengan su sentido, pero esto es, como ahora está de moda decir que todo lo que hace el Gobierno es privatizador, pues lo dicen, lo dicen a ver si se lo cree a alguien. Pero no encontrará una línea en ese proyecto de ley que abre para nada de la privatización de servicios públicos. Por tanto, yo lo que le invito, si quiere tranquilidad y tranquilidad a sus votantes, que yo también trato de trasladársela, por supuesto, es que les digan la verdad, que les digan ustedes la realidad de lo que es ese contenido. Y les digan con esta sencillez con la que yo estoy diciendo esta tarde, no hay ni atismo de privatización. ¿De acuerdo? Eso es lo que le tienen que decir. No me hagan discursos políticos fáciles sobre lo que no se corresponde con un texto de ley. Y lo que no es lógico es que en una ley de base de régimen local, reguladora de competencias, haya la financiación ad hoc. Pero sí, sí voy a anunciarle esta tarde en la Cámara, como ya he hecho reiteradamente, que junto a la financiación autonómica que abordaremos a lo largo de este ejercicio 2013, el proyecto del Gobierno es abordar un proyecto de financiación local, de cambio de modernización del régimen de financiación local. Eso es lo que estamos haciendo, señorías. Estamos delimitando una Administración, una competencia. Luego corresponde, efectivamente, también abordar la financiación de esas competencias a lo largo y ancho de la arquitectura institucional del Estado, donde los ayuntamientos, las corporaciones locales, tienen que guardar un papel, tienen que tener un protagonismo que realmente, hasta ahora, y se lo voy a decir también con toda sinceridad, la democracia española no le ha sabido dar. Y, por tanto, espero y confío que la aportación de su grupo parlamentario sirva para enriquecer este nuevo proyecto del Gobierno. Gracias, señorías. Muchas gracias, señor ministro. Senador Mariscal. Gracias, señor presidente. Señor ministro, no se desespere usted tanto con nuestras preguntas. Evidentemente, forma parte de un discurso político, legítimo, basado en hechos, y es lo siguiente. Si ustedes están reduciendo las aportaciones de forma progresiva al plan concertado, el señor Moreno Morilla, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, el 23 de noviembre, la comisión correspondiente de los presupuestos, dijo que el año que viene no hay ni un euro para el plan concertado de la aportación estatal. Si ustedes le prohíben a los ayuntamientos endeudarse y si esa ley dice, o ese entreproyecto de ley dice, que los gobiernos autonómicos tendrán que coger las competencias en servicios sociales sin financiación extra, pues blanco es, señor ministro, y la gallina lo pone, privatización. Privatización. Eso se llama privatización y entrega al sector privado de las políticas de amparo social. La mercantilización absoluta. Le reto que vengamos dentro de un año aquí, si yo sigo aquí o usted siga ahí, que está por discutir, más una cosa que otra, creo. Creo que podríamos ver, señor ministro, si tengo razón o no tengo razón. Ustedes, con las políticas que están desarrollando, lo que quieren es que a los obreros pobres de este país se queden en manos del Ejército de Salvación o de las organizaciones no gubernamentales de lo que usted. Señoría, silencio, por favor. Eso es lo que ustedes están gustando. Vaya terminando. Muchas gracias, senador Moriscal. Señor ministro. Yo creo que la apelación al Ejército de Salvación completa completamente su discurso político. Después de esto, espero... Pero, después de esto, permítame que siga confiando en la seriedad de su grupo político. Y cuando traiga ese proyecto de ley a esta Cámara, pues efectivamente su grupo pueda aportar cuestiones concretas al Ejército de Salvación, lo dejemos donde está, lo dejemos donde está y nos dedicamos nosotros a resolver los problemas de los ciudadanos españoles. Gracias, señoría. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta a don Felipe.